Sí, mirá, hemos tomado conocimiento, sí, es un cargamento muy importante, muy relevante, el costo del mismo también. Nosotros estábamos de turno ese día, normal, con otro compañero en la comisaría, a 7 de la mañana recibimos un llamado telefónico de un vecino acá de la zona del campo, que nos avisa, viste, que había una camioneta que no era de la zona, había unos movimientos raros en el lugar, y nosotros salimos, como siempre, a esa zona de la colonia Santa Teresita, en una zona tranquila, la gente ve los vehículos que no son de la zona, normalmente nos comunican, nosotros vamos, hacemos el procedimiento normal, que es parar el vehículo, identificar a la gente, ver qué andan haciendo en el lugar o en la zona. Ese día salimos para el camino vecinal de la colonia Santa Teresita al tratar de tener el vehículo en cuestión, que era una camioneta ese día, al ver la presencia policial nos dobla por un camino vecinal y sale, digamos, en forma brusca, por el camino de tierra, por lo que le damos seguimiento para tratar de dar alcance, y era de ir a una velocidad de 140, 160 en los caminos rurales. Sí, lo cual nos deja de ser bastante riesgoso, porque está bien, no sé en qué vehículo andarían ustedes, pero sea cual sea el vehículo, y más si por ahí hay gente, porque tengo entendido que hay gente oriunda de otras provincias, no, deja de ser un altísimo riesgo el que se asume andar en caminos que no se conocen, vecinales, digo, no es una autopista, está claro, Almada, ¿no? No, está claro, los caminos vecinales son de tierra, de brosa, tienen sus desniveles, como es, y entonces irradio rápidamente al comando radioeléctrico de la ciudad de Concepción del Uruguay, que nos había dado la fuga, una camioneta, y nosotros la íbamos siguiendo, para que le dé intervención acá a la zona, a la comisaría de caseros, o sea, justo para que vayan cortando, sin un cerrojo, en lo que sea la zona, digamos, los caminos aledaños que podían escapar. O sea, nosotros llevamos la camioneta medianamente a la vista, digamos, nos sacaron un poco de ventaja, suben a la ruta 23 y nos sacan un poco más de ventaja, después vuelven a un camino aledaño, y, bueno, medianamente, por lo que nosotros íbamos a ir radiando, la otra comisaría iban cortando, digamos, lo que era la ruta, los accesos, los caminos vecinales. O sea, ok, perdón, Almada, o sea, que a esa, ya para cuando ellos pisan la ruta 23, ustedes ya dieron aviso a las otras comisarías. Exactamente, nosotros cuando salimos acá, que empezamos a seguir en la zona de acá, empezando a Terecita, yo automáticamente doy aviso por la actitud, digamos, de la forma que se iban conduciendo. Bien. Algo raro había. Claro, o sea, que ellos agarran ruta 23 como para el lado de caseros, digamos. Para el lado de San Justo, claro, para el lado de caseros. Y a mitad de camino toman de vuelta hacia un camino vecinal, que termina dando, digamos, esos caminos, uno que conoce, sabemos que no tienen salida. Van, sí o sí, lo vamos a cortar en algún momento porque no terminan en el palacio, o terminan saliendo a la ruta, a la ruta 39. Y ya teníamos móviles policiales apostados en la zona. Dicho de paso, cuando agarramos el camino que sale al palacio, y nosotros lo perdemos de vista un poquito por la distancia, el otro patrullero ya lo estaba cortando cuando nosotros llegamos al lugar que venía, vemos, retomamos la persecución que veníamos, lo volvemos a ver a la camioneta, el patrullero del casero fue el que lo intercepta en la entrada del palacio. Ahí baja el funcionario que estaba para... Se detiene la camioneta de la marcha, baja para tratar de identificarlo, y la camioneta remete contra el funcionario, cuando ve la presencia nuestra atrás, dobla, choca contra los alambrados ahí del palacio de San José, vuelve a chocar de vuelta contra los alambrados, sale un camino, digamos, ahí ya estaban encerrados. Y se meten adentro de un campo sembrado, lo corremos, digamos, por adentro del campo sembrado, y entran a una parte del monte, se chocan contra un espinillo. Ah, pero fue completa la cosa. Nosotros éramos dos, tres funcionarios hasta el momento, ahí porque se estaban acercando a las otras comisarías, digamos. Y por la peligrosidad, digamos, buscamos resguardo, apuntamos a la camioneta, vimos y los masculinos se dieron a la fuga por adentro del campo. No sabiendo bien el riesgo, si estaban armados o no estaban armados, cuál era la situación. Almada, sí, lo interrumpo acá. Digamos, cuando ellos se arremeten contra los funcionarios policiales, ¿no terminó nadie lastimado? ¿Eso en qué sector fue concretamente? En la entrada del palacio, 200 metros en el cruce, antes de ingresar al palacio. Claro. Ah, bien, 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 bien. Bien, gracias a Dios, se fue un procedimiento, se terminó bien, ningún funcionario lastimado, ningún funcionario herido, terminó con el secuestro importante, digamos, de este paciente. Entonces, logró detener a los masculinos, un procedimiento exitoso, digamos, para lo que es la departamental uruguay. Claro, ya a esa altura era todo, digamos, algo había, ¿no? Está clarísimo. Bien, exactamente. Y inmediatamente llegó, llegaron personal de la otra comisaría, llegaron jefe de operación, jefe departamental, y se armó un cerrojo en la zona en forma peatonal, después vinieron perros de rastro de la zona de Villaguay, de Tala, de Oroichú, y prácticamente se rodeó la zona. ¿Este campo dónde está puntualmente? ¿Este campo dónde está? Y le pregunto, ¿es este campo? Ellos, ¿en qué momento ustedes piensan que se habrían desprendido de la droga que se encontró ahí cuando iban atravesando el campo, o desde la misma camioneta, o cómo es la cosa? ¿O la encontraron dentro del vehículo? No, no. En ese momento que nosotros retomamos, que era una distancia de 3, 4 kilómetros hasta llegar al palacio, que nosotros lo íbamos siguiendo, lo perdemos de vista, en ese, digamos, 30 segundos, un minuto, tiraron, se han bajado y tiraron, se descartaron de la droga en un camino vecinal, ahí al costado de la... donde nosotros lo íbamos siguiendo. Claro, 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 claro. Bueno... Por eso cuando nosotros retomamos, que vemos nuevamente la camioneta, se ve que habían tirado la... por lo que tenemos, digamos, calculado, se ve que habían tirado la mercadería, la mercancía, y retoman la huida. Claro, está bien. Almada, bueno, así que el campo, o sea, donde finalmente terminan, si nos puede ubicar geográficamente, ¿dónde es puntualmente el lugar donde ustedes terminan deteniendo a los? En el... De la entrada del palacio, no te podría decir de quién es la propiedad del campo, dónde es, pero ellos se chocan contra la entrada del palacio San José, que ya han encerrado, doblan hacia la derecha, y es un predio sembrado primeramente, y después empieza un monte. Y, digamos, en la zona del monte, es monte sucio, monte espeso, en algunas partes, es difícil, digamos, de verlos si se esconden, así que es muy peligroso también nosotros como para empezar a que estas personas estaban armadas y arremeten contra nosotros con armas de fuego. Claro, pero eso no pasó. No, gracias a Dios, no. Claro. Siempre nosotros manteniendo la precaución, digamos, y el cuidado tanto del personal como de los funcionarios que iban con nosotros. Sí, sí, pero además, digamos, ya a esa altura, este, bueno, ustedes estaban en pleno conocimiento de gente que estaba dispuesto a todo, o sea, no tendrían armas, pero digo, si les tiraron el vehículo encima como se los tiraron, si hubiesen tenido armas, vaya a saber en qué termina esta cuestión, ¿no? Sí, no, por supuesto, exactamente. Por lo visto, digamos, son personas que vienen jugados, vos viste la distancia, son de otras provincias, de otras localidades, creo que uno había cumplido captura, digamos, son personas que ya están están jugadas, digamos, en un sentido. Ok, ok. Bueno, Almada, y después, este, ya el resto del operativo se termina concretando cerca de Basavilbaso, que es donde los detienen finalmente, ¿no? Exactamente, después se trabajó, se dio un operativo en toda la zona, en todas las departamentales, que fueron dando por cuestiones investigativas, digamos, otros puntos, y como, se lo terminaron deteniendo en la localidad de Basavilbaso. digamos, se dio intervención automáticamente a personal de tóxicos, y fueron los que terminaron de realizar el secuestro y todo lo que sea, lo que continúa, digamos, eso con la investigación. Exacto, exacto. Almada, felicitaciones por todo y muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy bien. Y estamos a disposición, lo único que queremos solicitarle a la comunidad de pronunciamiento, que, como siempre, digamos, es un pueblo tranquilo, y que sigan de la misma manera, llamando, comunicando, cuando ven esas actitudes o cosas, vehículos que no son de la zona, nosotros vamos, identificamos a la gente, digamos, seguimos trabajando para la seguridad y el bien de la comunidad.